Los test de pretemporada ya han tenido lugar y hemos sacado algunas de las conclusiones que podemos sacar a una semana del primer gran premio de la temporada. La temporada 2023 está a la vuelta de la esquina y esto es lo que podemos decir de los equipos en estos test de pretemporada. Comenzamos con el equipo Red Bull y el equipo Red Bull se ha mostrado como el equipo más sólido. Ya vienen de dominar el año pasado y se han mostrado como el equipo más rápido, consiguiendo ser los más rápidos tanto en tandas largas como en tandas cortas. Sergio Pérez marcó en el día de hoy, en el último día de test, el tiempo más rápido en la última sesión. Y además han sido el equipo que no han tenido problemas salvo unos problemas de una fuga de aceite en el segundo día y han sido el quinto equipo con más vueltas. Parece que van bastante sobrados. Si pasamos al equipo Ferrari también se han mostrado sin pocos problemas. Vienen fiabilidad, por lo menos en cuanto a motor, no han tenido problemas en todo el fin de semana y han podido rodar bastantes vueltas. Han sido el tercer equipo con más vueltas rodadas. En total han sido 417 vueltas. El equipo Ferrari que no ha tenido muchos problemas de fiabilidad, donde sí que han tenido problemas, es en la degradación. Muchísima más degradación que el equipo Red Bull. Veremos eso cómo se traduce luego en el ritmo de carrera. Por parte del equipo Mercedes no han salido tan contentos como se esperaban. El equipo Mercedes que llegaba siendo como uno de los equipos que más presión había entre ellos para ver si de verdad estaban en la pelea por el título. Han sido el séptimo equipo que más vueltas ha rodado. 398 vueltas. Y en el segundo día tuvieron unos problemas hidráulicos que llegaron incluso a forzar una bandera roja y al abandono de George Russell en aquella sesión. Además el equipo Mercedes se ha mostrado con muchos problemas, sobre todo de balance en el monoplaza. Se ha mostrado muy inestable el monoplaza y veremos cómo se traduce eso el próximo día. Luego en sí, en cuanto al ritmo, no ha estado del todo mal, pero han tenido bastantes problemas durante estos tres días que hemos vivido en Bahrein. Si pasamos al equipo Alpine, el equipo Alpine se ha mostrado en tierra de nadie. Han sido el noveno equipo con más vueltas. 353 por la cola. No han estado con unos ritmos espectaculares. Tampoco han sido del todo malos. No han tenido problemas aparentes, aunque los tiempos han sido bastante lentos. La adaptación de Gasly ha sido bastante buena. Ha estado más o menos en los tiempos de Esteban Ocon durante los tres días, pero han estado como en tierra de nadie. Ni siquiera se han mostrado tan cerca de otros equipos que ahora hablaremos, pero tampoco se han mostrado tan mal como de otros equipos con los cuales se supone que estarán peleando. El equipo McLaren ha sido el equipo que peor pretemporada ha tenido. El peor equipo en cuanto a vueltas. 311 vueltas han sido el último equipo en más vueltas disputadas. Han tenido problemas en todos los días, sobre todo el primer día que estuvieron hasta dos horas parados, por problemas en los deflectores de los neumáticos delanteros. Esos problemas en que se generaron incluso unas grietas en aquellos deflectores se han replicado este tercer día y ya han dicho desde McLaren que lo más posible es que este primer fin de semana no vayan a estar al ritmo y veremos durante toda la temporada. McLaren se ha mostrado con muchos problemas, están lejos de su ritmo esperado y veremos si consiguen solucionarlos para Bahrain. Ya lo han dicho ellos mismos que no, pero veremos si para el futuro. Alfa Romeo, uno de los equipos que más ha sorprendido. El sexto equipo con más vueltas rodadas, 401 vueltas, ha sido una buena pretemporada para los de Alfa Romeo en su última temporada en la de la Fórmula 1. Están satisfechos, en el día de hoy tuvieron problemas provocando incluso una bandera roja de Valtteri Bottas en la sesión de la mañana, pero más allá de ese problema no tuvieron problemas de fiabilidad. Han conseguido rodar más de 100 vueltas en todos los días, que eso es muy de alabar porque Alfa Romeo el año pasado no lo consiguió. Están bastante contentos por la fiabilidad suya, porque los problemas que tuvieron hoy no habían sido específicamente suyos. No han tenido problemas, han conseguido solucionar también la estabilidad trasera, que era algo del año pasado que arrastraban un problema y lo han conseguido solucionar. Así que Alfa Romeo ha sido uno de los equipos que más ha sorprendido en toda esta pretemporada. Y si hablamos de equipos que han sorprendido, lo de Aston Martin ha sido una barbaridad. Han sido el octavo equipo que más vueltas ha rodado, con 387 vueltas. Han tenido problemas, sobre todo en el primer día, que tuvieron problemas tanto por la mañana que Felipe Drewiz tuvo unos problemas de eléctricos, como por la tarde que se les rompió el suelo. Pero más allá de eso, han tenido buen ritmo, han tenido buena fiabilidad y las tandas largas que realizó Fernando Alonso en el último día fueron espectaculares, estando bastante cerca de los ritmos de los de arriba. Veremos cómo se traduce eso el próximo fin de semana en el Gran Premio inaugural, pero la verdad que parece que Aston Martin ha dado un claro paso adelante. Lo han dicho tanto sus rivales, lo han dicho ingenieros en la pista, lo han estado comentando pilotos, lo ha dicho todo el mundo. Aston Martin parece que ha dado un buen salto hacia adelante. Haas, un equipo que ha sido el cuarto equipo con más vueltas rodadas, 415 vueltas exactamente. Nico Hülkenberg ha tenido una buena adaptación, han tenido buenos días en general, no han mostrado problemas de fiabilidad y poco se puede decir el equipo Haas, porque los ritmos tampoco llegaron a estar muy cerca de los más rápidos, pero parece que sí que podrían haber solucionado ciertos problemas, sobre todo en cuanto a balance que presentaron el año pasado, así que podría llegar a ser un equipo un poco más completo de lo que lo fue el año pasado. Alfa Tauri ha sido el equipo que más vueltas ha rodado, sobre todo se han centrado en hacer tandas largas durante todos los días. 159 vueltas rodaron en el segundo día, 166 vueltas han rodado en este último día, y en total 456 vueltas son las que acumulan las de Faenza. No han mostrado un ritmo muy alto, pero en cuanto a tandas largas han hecho muchísimas la fiabilidad, han demostrado que están muy bien, y la adaptación de Nick Debris, la verdad que ha sido bastante rápida, rodando muchas vueltas todos los días, ha llegado a rodar incluso en el primer día 85 vueltas, repitió con 74 vueltas el segundo día, y en el día de hoy, en el último día, ha rodado otras 87 vueltas. Ha sido buenos ritmos los que ha tenido el equipo Alfa Tauri, buena fiabilidad, y la verdad que se han mostrado bastante bien. Y para finalizar, el equipo Williams. Williams ha sido el segundo equipo con más vueltas disputadas, 439 vueltas. La adaptación de Logan Sargent también ha sido bastante buena, llegó a rodar el piloto estadounidense en el segundo día, que lo tuvo completo para el 154 vueltas, y no se han mostrado con muchos problemas. Han conseguido hacer buenos tiempos, sí que es verdad que los fueron buscando para salir en la tabla de tiempos en lo más alto, sobre todo en el primer y segundo día, en el tercer día ya no lo han buscado tanto, pero han tenido buena fiabilidad, buenos ritmos, y parece que podrían llegar a estar un poco más cerca de esa zona baja o zona media, más cerca de pelear por los puntos. Es la sensación que ha dado el equipo Williams. Y esto ha sido en pautas generales el resumen a estos test de pretemporada equipo por equipo. Estas han sido las sensaciones que nos han dejado los equipos antes de que dé comienzo la temporada, que será la próxima semana. Hay mucha expectación por qué es lo que va a ocurrir en ese gran premio inaugural, así que no os perdáis todas las novedades que van a tener durante toda esta semana, porque van a ser muchas, y va a dar muchísimo de que hablar estos test de pretemporada. Y os lo vamos a contar todo en Caran Driver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!